Esto es la onda de Nuevo León, a ver que les parece un correazo al recuerdo ya por nombre La mafia muere, suéltala compadre Juliacán capital sinaloense Convirtiéndose en el mismo infierno Fue testigo de tanta masacre Cuantos hombres valientes han muerto Unos grandes que fueron del Alpa Otros grandes también del gobierno Pistoleros que fueron famosos Poco a poco se han ido acabando Unos muertos, otros prisioneros Ya la mafia se está terminando Por la sangre que fue derramada Solo hay luto y familias llorando Tierra Blanca se encuentra muy triste Ya sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escucha el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas Se acabaron familias enteras Cientos de hombres Cientos de hombres la vida perdieron Es muy triste de veras la historia Otros tantos desaparecieron No se sabe si existe con vida O tal vez en la quema murieron Tierra Blanca se encuentra muy triste Ya sus calles en la quema murieron Ya sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escucha el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas Las mansiones que fueron de reyes